El piano se montó arriba en la curva y golpeó el poste, y botó el poste encima de mí, cuando estaba justo ahí agachado, cambiando la batería, y pensé arrancar, porque si no, estaría tapado ahí en el puente. Eso fue en cuestión de minutos, ¿cómo te diste cuenta? Bueno, en segundo, cuando el camión se subió, se montó arriba, por el sonido de la rampa. Ok. Por eso me di cuenta, si no, no me hubiera dado cuenta. Ok, ¿tú estabas dentro del vehículo? No, yo estaba afuera, abajo del capón. Estaba cambiando la batería, que había un pana de batería, por eso estaba aquí, si no, yo no estaba. Eso, eso fue lo que pasó, y el camión boliviano se dio la fuga, le avisaron en semáforo a Coca-Cola y se arrancó, se fue para arriba, y lo controlaron los carabineros arriba en el acceso, y ahí lo tomaron, ahí lo tienen detenido. Ok. 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 Ok.